Acá tenemos a mi vecino Andrés, con su súper engendro de 1200 para mañana. A él no lo enfocamos porque dice que no quiere salir en los vídeos, pero el engendro sí que está bueno. Explícanos qué es esto, Andrés. Aquí estás viendo un walkie vivanda, el THD7. Aquí tienes un sistema de baterías para alimentar al THD7 y a un transverter de Cronotec de 1200. Y una batería externa para suministrar corriente a todo. Y una antena preciosa como para chicas. Un pinito. La antena es re bonita, vamos. Me encantó, me encantó. Bueno, a mi vecino... Tenemos otra antena un poquito mejor preparada. Sí. Una virtual. Esa es la que yo te decía, que yo le había hecho como una pared así, pero era rectangular, rectangular. O sea, así, así, así y así, para que no tuviera influencias de las cosas que andaban alrededor. Y funcionó muy bien durante un año. Después creo que la atropellé con la bicicleta y no... La que se iba a seguir andando. Muy bien, muchas gracias.